Por favor, el representante a cargo de la liderazgo de Silvia, llegó a ser a su casa de trabajo. Señoras y señores, 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 señores. En el caso del país también se estácą en la liderazgo de Silvia. La liderazgo de Silvia se sienten orgulloso de participar en el máximo orden del Builder del Água, que tiene como fines principales lograr la paz y seguridad internacionales, realizar la cooperación en la solución de problemas internacionales y conventar entre las naciones relacionadas a la libertad, basándose en el principio fundamental de igualdad soberana de todos sus tiempos. Digno a los mismos cimientos de la Organización de las Naciones Unidas que se basa en el largo traje comunal para reservar los conflictos en los Estados con el fin de impedir la prepotencia de los más pocos. Por favor, el representante de Suiza, acérdese alistado. Señora Presidenta, señores relatores, autoridades presentes, señores representantes, señoras y señores. La delegación de Suiza se siente brujosa y considera un honor como a parte del máximo orden del delante de la delegación de Cuba. La siguiente relatora dará el cura a la cláusula de la resolución del proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba. Siguiente relatora, adelante. El proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba en su parte de la resolución actualmente dice, primero, instalar e eliminar las normas abusivas que imposibilitan al pueblo cubano para ejercer su derecho de libre comercio con el resto de los países del mundo. Presidenta, esta delegación del pueblo cubano viene hoy ante esta buena asamblea a invocar en nombre de todos los que aquí se defiende la ayuda y la protección de los derechos de nuestra nación. La pregunta de todos los delegados es que la forma de dirigirse a la Asamblea General no es personal, no son ustedes, no es su delegación. Es la delegación de Cuba o del país. Por favor, para la próxima, tengan un buen. Aquellas delegaciones que tienen acceso de la segunda interpelación, por favor, haces sus tarjetas. Tiene la palabra la delegación de Estados Unidos. Señora Presidente, la delegación de Estados Unidos desea preguntar a la representante de la delegación cubana. ¿Puedo comenzar a responder a la pregunta a pesar de la delegada de Estados Unidos? Sí. Proceda, delegada. Señora Presidente, la delegación de Estados Unidos desea preguntar en función de la respuesta que la delegación de los representantes acaba de dar en cuanto a que dijo que... Le va a responder. Esta delegación que era recordable al pueblo de los Estados Unidos a través de su delegación, que al igual que el pueblo iraquí no ha elegido tampoco su forma democrática que ha impuesto a los Estados Unidos a través del proceso de la democracia. Adelante, señor presidente. ¿Consiere la delegación de Cuba que el actual proceso electoral termine la pena participación popular? ¿Ha comprendido la pregunta, señor delegado? ¿A qué es el proceso electoral de nuestro país? ¿Podría que le haga la pregunta, señor delegado? ¿Si considera la delegación de Cuba que el actual proceso electoral de su país termine la pena participación popular? ¿Ha comprendido la pregunta, señor delegado? La he comprendido. El proceso electoral, el sistema de proceso electoral que se lleva a cabo en Cuba, es un proceso, de manera que ha elegido por los cubanos. Seguramente hay tres que existen en otros países. No se trata de un concurso de simpatías, ni de candidatos a oficiados por cóndings económicos. Son personas del pueblo, trabajadores intelectuales, obreros, campesinos, elegidos por el pueblo. En un sistema, para el pueblo de Cuba, es democrático. ¿Considera el foco de los supermercados, señorita Belén? Animo, delegación y que desea expresar si a favor del proyecto presentado, o favor, que va con sus medidas. Adelante, señorita Belén, la de Costa Rica. La delegación de Costa Rica da su voto a favor por considerar aplicar cada uno de los derechos de terminar sin intervención de hoy con su condición política, económica, social y rural. Y como bien se le permite a la delegación de Cuba a dar plena visión sin cumplimiento del principio de la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, consagrar la taja de la nación que se le dio. Aquí son las delegaciones que desean invitarse en fondo del proyecto presentado, por favor, que va con sus planos. Adelante, señor delegado del Reino Unido. Señor presidente, esta delegación, habiendo interpretado el mensaje del señor representante de Cuba, desea aclarar ciertos puntos de su mensaje, que no lo parece muy claro. Señora Hernando, es que había situaciones que movían a risa. Esta delegación entiende que no hay nada que mueva a risa cuando se trata de actividades terroristas a nivel internacional, con la cantidad de víctimas que han abrojado esos atentados. Esta delegación entiende que el Estado, que esta vez que esa representan, ellos representan, no puede dirigirse en semejantes términos cuando dentro de sus propias fronteras no se cumple en lo más absoluto con ninguno de los postulados, no solo de la Carta de las Naciones Unidas, sino que en todas las prácticas realizadas, todos los actos de gobierno violando flagrantemente los derechos humanos, van en contra de todo ordenamiento jurídico civilizado. Por lo tanto, esta delegación, señor presidente, se manifiesta en contra del proyecto de Cuba y de la que interesa, que los intereses de la comunidad internacional están por encima de cualquier voluntad particular de los sectores. A continuación, se procederá a votar el proyecto presentado por la delegación de Cuba. A aquellos que deseemos dar a votar el proyecto, por favor, levanten sus planitas. A aquellos que deseemos dar a votar el proyecto presentado, por favor, levanten sus planitas. A aquellos que deseemos dar a votar el proyecto presentado, por favor, levanten sus planitas. Con nueve votos a favor, dicen contra y las abstenciones del proyecto presentado por la delegación de Cuba, no es aburrido. A aquellos que deseemos dar a votar el proyecto presentado, por favor, levanten sus planitas. A aquellos que deseemos dar a votar el proyecto presentado, por favor, levanten sus planitas. ¡Gracias! 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 La cierta relativa de la resolución presentado por la delegación de Cuba, en su parte, la secundaria textualmente dice Primero, instalar e eliminar las normas abusivas que imposibilitan al pueblo cubano para ejercer su derecho de libre comercio con el resto de los países del mundo. Esta delegación del pueblo cubano viene hoy ante esta magna asamblea a invocar en nombre de todo lo que aquí se defiende la ayuda y la protección de los derechos de nuestra nación. Le recuerdo a todos los delegados que la forma de elegirse a esta asamblea general no es personal, no son ustedes, no es su delegación, es la delegación de Cuba, o del país, por favor, para la próxima, tenganlo en cuenta. A aquellas delegaciones que tienen acceso de la segunda interpelación, por favor, haces sus tarjetas. Tiene la palabra la delegación de Estados Unidos. Señora Presidente, la delegación de Estados Unidos de América desea preguntar a los representantes de la delegación cubana. ¿De acuerdo? ¿Puedes responder a la pregunta que regresa a la delegación de Estados Unidos? Sí. Procede a la delegación. Señora Presidente, la delegación de Estados Unidos desea preguntar en función de la respuesta que la delegación del representante acaba de dar en cuanto a que dijo que... Le ha respondido. Esta delegación que era recordable a uno de los Estados Unidos a través de su delegación, que al igual que el pueblo iraquí no han elegido tampoco su forma democrática que ha impuesto a los Estados Unidos a través del proceso... ¿Puedes responder? Sí, señor presidente. Adelante, señor presidente. ¿Considera la delegación de Cuba que el actual proceso electoral termine la plena participación popular? ¿Ha comprendido la pregunta, señor Legrano? ¿A qué proceso electoral de su país? ¿Podría que quedara una pregunta, señor Legrano? ¿Si considera la delegación de Cuba que el actual proceso electoral de su país termine la plena participación popular? ¿Ha comprendido la pregunta, señor Legrano? ¿La he comprendido? El proceso electoral, el sistema de proceso electoral que se lleva a cabo en Cuba es un proceso primaria que ha elegido por los cubanos. Según el presidente que existe en nuestro país, no se trata de un concurso de simpatías ni de candidatos auspiciados por holdings económicos. Son personas del pueblo, trabajadores intelectuales, obreros, campesinos, elegidos por el pueblo. El sistema, para el pueblo de Cuba, es democrático. ¿Considera la delegación de Cuba? ¿Se presenta, señorita Legrano? ¿Aquí no quería decir que desea expresarse a favor del proyecto presentado? Por favor, levanta sus lágrimas. Adelante, señorita Legrano de Costa Rica. La delegación de Costa Rica da su voto a favor por considerar aplicar cada uno de los derechos determinados sin la intervención de hoy en su condición política, económica, social y unidad. Y como bien hace la presencia de la delegación de Cuba, a dar plena visión sin cumplimiento del principio de la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, consagrar la tarta de la nación de Cuba. Aquí es la delegación que desea manifestarse en fondo del proyecto presentado. Por favor, levanta sus lágrimas. Adelante, señor delegado de Reino Unido. Señor presidente, esta delegación había interpretado el mensaje del señor representante de Cuba que desea aclarar ciertos puntos de su mensaje, que no lo parece muy claro. Señor Hernando, desde que había situaciones que movían a risa, esta delegación entiende que no hay nada que mueva a risa cuando se trata de actividades terroristas a nivel internacional, con la cantidad de víctimas que han arrojado en sus atentados. Esta delegación entiende que el Estado que esta vez que esa representan, ellos representan. No puede dirigirse en semejantes términos cuando dentro de sus propias fronteras no se cumple en lo más absoluto con ninguno de los postulados, no solo de la Carta de las Naciones Unidas, sino que en todas las prácticas realizadas, todos los actos de gobierno, violando flagrantemente los derechos humanos, van en contra de todo ordenamiento jurídico civilizado. Por lo tanto, esta delegación, señor presidente, se manifiesta en contra del proyecto de Cuba y de repente que los intereses de la comunidad